hola mis amigos como están como se encuentran bienvenidos a otra oso aventura con su amigo robamos horno el oso negro el mismo que viste en calza el original una vez más el mismo que viste en calza el original empezamos bueno mis amigos ahí estuvo el saludito como están como se encuentran aquí andamos y no andamos trabajando andamos de paseo no se crean no andamos de paseo pero si aquí andamos en la en el palomo bueno pues a lo que te truje chencha este ya será el último vídeo que estaremos sacando aquí con juan martínez a través de el canal de el oso negro pues como ustedes vieron se dieron cuenta que empezó el así de cero o sea sin saber absolutamente nada como se mueve otro lo que como se prenda pues a lo mejor posiblemente sí pero de los cambios de cómo hacer los cambios los frenos a freno de motor tantas cosas que hay que aprender y bueno pues ya ya dijo juan hasta aquí hasta aquí quiero llegar con esta enseñanza así es que ya me quiero ir a mi terruño y su terruño es phoenix arizona allá es donde se quiere ir al horno porque está haciendo un horno ahorita ya más de 100 grados imagínense nada más hombre hace demasiado calor con cuántos grados está ahorita ya phoenix como decía más de 100 grados fahrenheit no sé cuánto será en 6 cuánto es más o menos 40 es demasiado mucho calor mucho caliente como dice el gabacho mucho caliente mucho caliente bueno pues como les decía ya si quiere ir para allá este bato va a ir a la escuela vas a ir una semana una semana nada más porque lo van a llevar de ahí de la escuela en un camión de la escuela con una trail más corta creo yo creo yo que será una de había dicho que era de 28 28 está corta es una corta casi prácticamente la mitad casi la mitad de lo que traía de lo que andaba en la que andaba practicando en la que aprendió de 53 así es que pues creo yo que va a estar mucho mejor y les quiero decir una cosa a veces que en esas pequeñas se complica un poquito más y quiero que sepan porque tantito con que le des también nada más la vuelta se te suelte te tuerce la trail así es que ponte las pilas van porque y luego lo que ya se ha aprendido lo que llevas de ganancia pues yo creo que pues no se te debe de olvidar de que a que llegues a phoenix un día no seis horas no pues a ver aquí a ver te regañe a ver a ver a ver a ver en veces si di la verdad y la verdad en veces en veces si si te regañe en veces si pero pues trate de hacer las cosas para que fueran menos ok a ver porque te regañaba en que te regañe como en que que tú recuerdes en que te dije no juan así en la reverseada a ver en la reverseada porque fue la cosa que se me complicaba un poquito más ajá eso es lo que en la reverseada? si eso es donde ahí si me sacaste más canas de las que ya tengo juan pues un poquito bueno pues este como le decía yo mira juan yo te entiendo pero yo no sé cómo explicarte de qué otra manera y esta es mi forma de explicarte esta es mi forma de hablar y no tengo otra así es que vas a aguantar y pues sí aguantó chavalón así es que pues ahí en las reversas es lo que le Complicó un poquito más Y creo yo que todavía Así es que ahí en la escuela Donde va a ir Trata de esa semana De echarle ganas Juan en esta semana Porque Pues de nada va a servir Que hubieras andado acá un mes Completito verdad Cuatro semanas completitas Entonces Pues Lo que todo empieza Tiene un final Así es que este será ya Prácticamente el último video Que hagamos entre Mi yerno y yo Ahorita pues ya no vamos en el troque Pensábamos hacer Se nos pasaron dos videos Hacer dos videos El viaje previo La inspección previa al viaje La inspección previa al viaje Ya se la sabe Pero no hubo oportunidad No hubo chance de cela Ahí donde la íbamos a hacer Había mucho ruido Estaba perdido otro troque Es al lado Acá de este lado Entonces había demasiado ruido Quise usar un micrófono Que tengo No me funcionó No sé por qué Voy a ver Por qué no me funcionó Ese micrófono Ya casi no lo uso Casi no uso micrófonos Pero el micrófono ese Lo compré precisamente Porque yo lo he usado En las cámaras Pero no me quiso funcionar No sé por qué El caso es que no pudimos hacer Esos dos videos Que nos hicieron falta A ver si después los haces Juan Si es que Si es que llegaras a hacer un canal Porque muchos de ustedes Han preguntado Que si va a hacer un video Que precisamente Un español Ahora en la mañana Estaba yo Platicando con él En Messenger Me dijo que si Quieras un canal En el YouTube A Mateo Torrano Serrano Un saludo para usted Amigas Hasta allá Hasta España Jaime Jarauta También de allá de España A Jordi Jordi De allá de Barcelona España Un saludito Y muchos 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 españoles También a Román Román Ay no me acuerdo De su apellido Pero también De allá de España Muchas personas Muchos troqueros Colegas que Andan navegando Por allá En las carreteras De Europa En España Todos esos lugares Países Saludos para todos Ustedes Al señor Este Octavio GM Y a su esposa De Cire También un saludito Para ustedes Y para otros Troqueros Allá en Alemania También tenemos A un amigo Que es colega Es troquero También El señor Román Blanco Pérez Román Pues aquí andamos Cire con el chavalón 24 años Cuando yo tenía 24 años No hombre Me quería comer El mundo En una sola Mordida Así Juan También le digo No Juan Tranquilo Tranquilo Llévate la calmada Así es que Hay que darle Consejitos Porque Este mundo Apenas lo está Empezando a vivir Y pues se la tiene Que llevar Despacita Entonces a ver Juan Que es lo que Quieres decirle A la gente A las personas Que te han saludado En cada video Que estamos poniendo No sé No sé si has estado Viendo Los comentarios Yo no sé Pero han estado Hablando De que ahí la llevas Y que Que eres muy paciente Que eres muy tranquilo Y que se ve que Estás aprendiendo rápido Se ve que tienes interés Se ve que tienes ganas Se ve que Estás entrándole con deseos Este Algunos me dicen Por ahí Que casi te vas sentado En el volante Otros me dicen Que vas muy bajito Que estás muy chaparrito Y que no alcanzas a ver Y que te cuelgas En el volante Y otros me dicen Que si no sé Si alcanzas a Tocar los pedales De abajo Y no 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 Tantas cosas Que me dicen Los chavalones Los suscriptores A ver tú pues Que les puedes responder A ellos Adelante Adelante A ver pues No pues Muchas gracias A todos Por el Acá está la camarita El support Que me brindaron Este Fue una experiencia Inolvidable Porque este Porque yo nunca Lo había hecho Nunca pensaba yo Manejar un troque Realmente Nunca me entraba Por la cabeza Pero pues Se presentó Esta oportunidad Y pues Decidí tomarla Como les dije Anteriormente Pues Principalmente Por mi familia Por querer sacar Adelante a mi familia Entonces pues Empezamos los videos Y empezamos a ver Mucha gente Que empezaron A comentar Muchas cosas Positivas Y pues Les quiero Agradecer A todos Por sus Quizás A lo mejor No va por Echar ganas O unas palabritas Pero para mi Eso significa Mucho Porque Eso Como Esas palabras Yo las tomo Y las uso Como un poquito Más de refuerzo Para Empocarme Y hacer las cosas Un poquito mejor Entonces A todos Les quiero Agradecer A todos Los que ven Los videos Muchas gracias Les mando Muchas bendiciones También Que todos Estén bien Que se cuiden Mucho Con ahorita Con lo que es En la casa A menos Que tengan Que trabajar Es entendible Pero si Como les digo Les agradezco Mucho 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 Y quizás Hasta en el futuro Ya que Saquemos La licencia A ver Si nos aventamos De hacer Un canal De YouTube Para hacernos Youtuberos Y blogueros También Para todos Ustedes ¿Vlogueros O blogueros? Blogueros Vamos Que blogueros Y luego Que más A ver Si 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 No Pues Que más Que más Dire Les digo Que Cuando Empece Bueno Les digo Cuando empece No sabía nada Ya Mi suero Ya les había dicho Y ustedes ven En los videos Que casi No sabía nada Y ya No Casi No No sabía No sabía nada Pues No sabía nada Estaba Más Que En cero Estabas En cero Estaba Más Que Verde Entonces Este Ya en estas Cuantas Semanas Aprendí Muchas Muchas Cosas Este Como Desprender El camión Cuando Meter El clutch Como Este Los Cambios Como Bajar Los Cambios Como Regresiarte Como Conectar Las Líneas De Aire Las Líneas Eléctricas Este Como Checar El Camión Hablando De Las Llantas Hablando Del El Aceite Este De Muchas Cosas Como Maniobrar Este Como Checar El Reaver De 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 es cuando vas a conectar el tractor con el trailer también me enseño a hacer eso con el paracumplamiento si, no se como si en español pero en inglés se llama coupling y kingpin entonces como desconectar y conectar también como mover el eje en las night tracks también este me enseño muchas cosas son demasiadas cosas que aprendí también como maniobrar el camion yendo a la carretera yendo en la ciudad porque es muy diferente en la carretera a la ciudad es como dar una vuelta ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha también de primero me paniqueaba un poco porque no sabía meter el cambio bajo entonces me paniqueaba y daba la vuelta muy rápido entonces ya mi suegro me dijo como hacerle bajar el cambio más bajo frenar un poco y siempre dar la vuelta bien despacio siempre tratando de no invadir el carril de otros siempre estar en tu carril y cuando estemos dando vueltas también igual siempre mirar todos los espejos siempre checar todo 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 tu alrededor para que no haces ningún accidente hablando de pegándole enfrente al tractor o atrás de la trailer entonces son otras cosas también que me enseñó que he aprendido y que no pienso si no me va a ayudar en el futuro ya que estemos en la carretera que ande yo solo ya me voy a acordar otra vez que me dijo si, hazla acá, haz esto y otro y este va a ser para mi beneficio bueno pues ahí estuvo entonces ahí contando juan la experiencia o las experiencias que tuvo durante estas cuatro semanas un mes completito que anduvo conmigo hoy en la carretera y volvemos a repetir esperemos que no se le olvide porque yo me acuerdo cuando yo saqué mi licencia no luego luego me fui a trabajar yo todavía esperé como tres meses para empezar a trabajar así es que lo que había yo aprendido en un mes y medio que estuve yendo a la escuela imagínense volver otra vez después de tres meses tuve que pedirle este pues la ayuda a una persona que tenía cinco camiones en ese tiempo le dije y él fue el que me ayudó yo nada más le fui a pedir ayuda para que me asesorara un poquito y yo ir a una compañía donde iba a empezar a trabajar y este y él me dijo no, 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 para qué vas allá yo necesito un chofer le digo pero pues no, no, no sé nada estoy prácticamente verde yo sé, dice yo entiendo yo empecé así como tú así es que no te preocupes y así fue como empecé y así como yo empezaron muchos así es que juan no será el primero último que empiece así es que de alguna manera vamos a empezar lo importante es que tenga paciencia ya que en las ciudades hay mucho tráfico es tardado y si no tiene paciencia se puede desesperar puede golpearle a un camión, qué sé yo y como dice él en las, en dar vueltas a la derecha puede haber personas, el poste un carro que se te puede atravesar una motocicleta, una bicicleta alguna persona que se puede bajar de la banqueta o uno que se pueda subir a la banqueta con las llantas de la trailer entonces todas esas cosas son bien importantes porque es la vida y entonces está canijo está muy, 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 muy canijo así es que bueno pues ahí estuvieron las palabras ahí estuvieron este pues los buenos deseos para ustedes también de parte de juan muchas gracias yo también se los agradezco y ahí estamos al pendiente antes de que a ver qué más vas a decir antes de que le corte el video nada más este pues primeramente pues quiero agradecer a Dios por la oportunidad siempre hay que agradecer a Dios porque nos da muchas oportunidades en la vida nos da la vida y también pues agradecerle a usted este por haberme enseñado a instructivo este realmente usted lo tenía que enseñarme pero tomó de su tiempo bueno pues muchas gracias muchas gracias y te digo yo lo hago como te lo dije en un principio lo hago por mi hija lo hago por tus hijas y así te dije y te dije y lo hago por ti así te dije verdad así es que no pues está bien qué bueno que pues no sé si estaría bien decir sepas reconocer o sea reconocer no que yo te haya enseñado no y no y te agradezco que me digas Dios te pague o que me dé las gracias te lo agradezco te lo agradezco este pero a mí el gusto que me dio el gusto que me da es que pude yo colaborar en lo que te dije en un principio y a través de los videos dije que lo que yo he aprendido y lo que sigo aprendiendo lo transmito ya sea a ti o ya sea a otra persona y eso es bonito ok entonces ya uno se queda satisfecho uno ya se queda contento uno ya se queda feliz así es que pues muchas gracias Dios te pague en este caso nosotros estamos acostumbrados a decirnos Dios te pague por tus buenos deseos y por tu buen sentir así es que pues lo único que me queda es volverte a decir hazlo siempre con mucha seguridad el ir manejando en la carretera como yo le dije a mi hija le dije a mi hija hace rato antes de salir tú no lo escuchaste le dije por favor dile a Juan que tenga mucho cuidado en la carretera que tenga mucho cuidado que ponga atención que no se desespere que haga las cosas bien porque es la vida la que va de por medio la vida de los demás la vida de él y nos espera alguien en casita así es que no aprendan las malas cosas que hayas visto en el oso negro no sé si las hayas visto o no pero eso sí yo te dije estas malas cosas no las aprendas así te dije verdad que sí así te dije esto no lo hagas y no les voy a decir que ellos le dije no es esto lo aprendí de mi suegro esto lo aprendí del oso negro no 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 eso no te estoy enseñando ok eso no te estoy enseñando así es que eso no lo hagas así le dije porque no está carijo así es que bueno pues nos despedimos ya de este video dios me los bendiga dios me los guarde échenle ganas y aquí estamos al pendiente pónganle like al video a ver grace tienes dormida mire la grace ya cerró los ojos a ver gali gali arriba 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 dios me los bendiga échenle ganas aquí estamos entonces guan ahí estamos ok chau chau mire no 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 no